Paloma Valencia no perdió la oportunidad para criticar a Gustavo Petro. Él invita a la gente, la oye, pero no la escucha. La senadora se unirá al diálogo junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para tener la oportunidad de convencer al mandatario de acabar con la reforma a la salud. La senadora Paloma Valencia, una de las principales opositoras al gobierno del presidente Gustavo Petro, aceptó la invitación de éste para reunirse con él antes que finalice la cuarta semana de noviembre. Sin embargo, la congresista aclaró que no le cree nada al mandatario y que su objetivo en la reunión es defender el sistema de salud colombiano. La reunión entre Valencia y Petro se llevará a cabo en el Palacio de Nariño, base del gobierno colombiano. En ella estarán presentes también el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y el director del departamento administrativo de la presidencia DAPRE, Carlos Ramón González. La senadora ha sido una de las principales críticas de la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Petro, pues ella considera que ese proyecto es destructivo y que pondrá en riesgo la atención médica de los colombianos. Paloma Valencia utilizó su cuenta de X para expresar su descontento por la decisión de la administración actual de no asistir al congreso para hablar del tema del servicio de salubridad del país. En un mensaje, la senadora dijo, el gobierno decidió no asistir al debate sobre salud. Queríamos hablar de los peligros de la reforma a la salud y la mala gestión en la administración de nuestro sistema de salud. De esta manera, la congresista añadió un video de ella ahondando aún más en el tema. Ella expresó que, nadie está pensando que el presidente Petro vaya a actuar de manera distinta. En la reunión, él invita a la gente, la oye pero no la escuchan, aseguró, les cuento que, el gobierno decidió no venir al debate de control político sobre el tema de la salud y es muy grave porque aquí no solamente queríamos hablar de la mala reforma, que ustedes ya conocen que destruyen nuestro sistema, sino que la destrucción que vienen haciendo con la mala administración. Una mala administración donde no han pagado los presupuestos máximos de la UPC, que es lo que se paga por cada colombiano. Está desfinanciada, no ha reunido a las comisiones para comprar medicamentos, por eso hay escasez. En fin, todas las malas decisiones, también hay una cantidad de ciudadanos preguntándose si vale la pena la reunión del presidente Uribe con el presidente Petro. Yo les quiero decir, imagínense que pasará mañana la reforma a punta mermelada, ¿qué pasaría si no fuéramos a la reunión? Ustedes dirían, perdieron una oportunidad de haber tratado de convencer al presidente Petro. La congresista también dijo que no se puede perder la esperanza de defender el sistema de salud. Todo lo que haya que hacer para defenderlo hay que hacerlo, incluso tomarse un tinto, dijo, en referencia a la reunión con el presidente Petro. La reunión entre Valencia y Petro se produce en un momento de tensión entre el gobierno y la oposición. El Centro Democrático ha rechazado la mayoría de las propuestas provenientes de la administración de Petro, incluyendo la reforma a la salud, el plan de infraestructura y la política exterior. La senadora recibió el apoyo de sus seguidores quienes comentaron en su publicación que se debe intentar todo a través del diálogo. Muchos alegaron que, si esto no es posible, la decisión final se debe tomar en el Congreso, tal como ha sucedido en los debates anteriores. Ustedes insultan a un país creyendo que la gente no sabe leer. La reforma es pública y ni siquiera tienen la altura para debatir algunos de sus puntos. Su retórica se basa en difamaciones y sucias campañas. Esa reunión debe ser totalmente pública, donde queden claros los argumentos de las ligas de los usuarios. El verdadero balance se pulte en esa reforma en listo, Petro o ya las malas, fueron algunos de los comentarios que recibió la senadora.